Hola amigas, veamos una explicación del Salmo capítulo 20 versículo 7 con la fuerza salvadora de su diestra. La Torah afirma, Abraham fue padre de Isaac de acuerdo a la Kabbalah. Abraham personifica la bondad, Gesed, mientras que Isaac personifica la fuerza, Geburah. El Rebbe Nachman enseña que debido a que Geburah emerge de Gesed, es posible encontrar trazas remanentes de Gesed en Geburah y en las severidades y juicios que emergen de esa sefirah. Por lo tanto, investida dentro, el Rebbe Nachman enseña que la frase su diestra significa bondad. Es posible recibir la bondad plenamente. Es necesario crear un recipiente y un conducto a través del cual poder tomarla de manera gradual. Eso se logra a través del temor al cielo, el concepto de fuerza. Mediante la emunada fe que corresponde al patriarca Abraham y a la mano la persona vence a sus enemigos, triunfa por sobre los oponentes de los sadiqim y anula toda la idolatría y la herejía al cual, al igual que la vergüenza que resulta de ello. Veamos el capítulo 20 de versículo 8. Estos con carros y aquellos en caballos, pero en cuanto a nosotros, clamaremos el nombre de Hashem, el Todopoderoso, nuestro Creador. El momento para decir la plegaria del viajero es cuando el cochero está preparando el carruaje y los caballos para el viaje. Imagina, imagina un mundo lleno de bien y de riquezas. Imagina un mundo en el cual no hay dolor, ni sufrimiento, ni preocupaciones. Aún así estaría vacío y carente de todo propósito, pues el tiempo pasa en abrir y cerrar de ojos y la vida se acaba. Si incluso un mundo perfecto carecería en sí de propósito, ¿qué debemos decir del mundo en el cual vivimos? Este está lleno de dolor, de tristeza y de sufrimientos sin fin. La vida de cada persona está llena de preocupaciones económicas, dificultades y problemas, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más rico al más pobre, entre los pobres. Todos están atrapados por sus limitaciones. La única manera de salir es eligiendo la Torah y sus preceptos. Dedica tus días a la Torah y a la devoción y serás así inmune a los trabajos del mundo. Podrás liberarte del yugo y de la lucha de las preocupaciones mundanas y ya no tendrás que saborear la amargura y la ansiedad que éstas engendran. Dedicado a Hashem y a su Torah, estarás verdaderamente viva, pues esta es la raíz de la vida, tanto en este mundo como en el próximo. Nosotros decimos la verdad y está en ti aceptarla. Está en ti aceptarla, pero si deseas darle la espalda y mantenerte hundido en la profunda ciénaga de este mundo, no hay nadie que te lo impida, que cada hombre vaya por su propio camino. Pero en cuanto a nosotros, clamaremos en el nombre de Hashem Yisbaraj, nuestro amo. Secretos del Todopoderoso de Israel. Gracias. 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 Gracias.